En la comuna de Puerto Pitaya, de nuestro cantón Arenillas, donde se va a realizar un acto de la colocación de la primera piedra para la construcción de una cancha deportiva en este sector turístico de mi cantón Arenillas. Somos Arena TV, como Anuel Aguilar Gómez, con la información desde Puerto Pitaya. Podemos apreciar que están acá las diferentes autoridades, encabezadas por el señor alcalde ingeniero Aywin Regel Jaramillo, donde se va a desarrollar un acto importantísimo. Se va a llevar a cabo el evento de la colocación de la primera piedra, a lo que será la construcción de una cancha múltiple en Puerto Pitaya, de la parroquia La Cuca, Cantón Arenillas, provincia del Oro. Para darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a llevarse efecto este acto de colocación de primera piedra para la construcción de la cancha múltiple en Puerto Pitaya. Una obra que quizás en muchas personas había la duda, pero que hoy están viendo que se va a hacer realidad. Con el apoyo de cada uno de los moradores de este sector, con el apoyo de nuestras autoridades de turno que están colaborando también con nosotros, gracias a todas esas personas, hoy estamos llevando efecto este nombre. Agradecer al apoyo del municipio representado por el ingeniero Edwin Regel, como fue con la maquinaria para lograr rellenar este terreno, que conjuntamente con la prefectura, con lo que es el material de relleno. Y también agradecer el apoyo nuevamente del convenio mutuo de cooperación interinstitucional entre el GAT municipal y el GAT parroquial para la fiscalización de la obra construcción de una cancha múltiple de Puerto Pitaya. Me siento muy contento porque todo lo que se hace de corazón, todo lo que se hace en unidad, tiene buenos resultados. Y lo que hoy está predominando en nuestro cantón es la unidad de todas las autoridades. Y es por ello que el único ganador que tenemos son ustedes, son los moradores, son los conciudadanos de este bello cantón Arenillas. Nosotros en días anteriores, el Consejo en Pleno, aprobamos también algunas obras que las vamos a proyectar Dios mediante en el 2020, como son los bordillos que no tienen, ninguna calle aquí del sitio de la Pitaya tiene bordillos. Es un compromiso dentro del municipio, en la cual ya consta, dentro del presupuesto para el 2020, las obras en lo que tiene que ver bordillos y conetas. Y el asfaltado del centro poblado hacia la parte del del muelle, hacia la orilla del mar. Así que también ese es otro compromiso que hemos adquirido el Consejo en Pleno. Dentro de esta cancha, la construcción es de hormigón simple con malla electrosoldada para evitar las fisuras. También se está, dentro de este proyecto, está lo que es la construcción de un escenario, de un escenario que consta de planta baja y planta alta. La planta baja está por, está este, para lo que es este, el camerinos, tanto para hombres como para mujeres. Dentro de esta también existen baños completos, lo que son este, lavabos, duchas, tanto para hombres como para mujeres. Dándole agradecimiento por esta primera obra que hay, y espero, tomo nuevamente sus palabras, de que no sea la primera y última obra, sino seguir avanzando en crecimiento de este lindo puerto como lo es la Pitaya. Somos Arena TV, con nuestra cámara informativa, Manuel Aguilar Gómez, se va a hacer entonces la colocación de la primera piedra aquí en Puerto Pitaya. Vemos al señor alcalde, Micalito Chucingo, también presidente del parroquial de La Cuca. Ahí está el corte de cinta. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vientos de cada uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya recuerdo, ¿eh? Las piatas ya me llevan recuerdo, ¿eh? ¿Cómo? Sigo al GAT Parroquial con el presidente de la comuna, que es Carlos Susengo, quien gestionó la obra para el avance de... Ahora se puede hacer vida deportiva, ¿no? Ahora va a haber vida deportiva y también... Ah, sí, sobre todo para la iglesia y la juventud. Eso, o sea, muchas gracias. También hay que tener en cuenta el GAT Parroquial. El municipio, como está, a través de nuestro alcalde, transfirió el terreno municipal a la Junta Parroquial para que puedan hacer la construcción. También se ha hecho aquí el relleno y compactación del área donde se va a construir la cancha de uso múltiple. Con la información desde Puerto Vitaya, Manuel Aguilar Gómez, siempre con la información. Está listo, chuchingo, con la lampa, colocando en esta los primeros...